Pues buenas tardes chicos, soy Daxum, ser bienvenidos a un nuevo capítulo, a la serie con Turretania, justo acabo de terminar de grabar el anterior, tenemos este evento, nos hace perder un poquito de oro, que la verdad no me hace mucha gracia, pero bueno, tener estabilidad siempre está bien, sé que hay un exploit que puedes tener estabilidad permanente creo, lo cual no emociona mucho, pero bueno, ahora tenemos por un lado que pasar el tiempo, me gustaría muchísimo hacer edificios, pero son muy caros chicos, son muy 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 caros, en plan, no es que nos renten, que por supuesto está bien hacer edificios, lo malo tío de ser república que tienes como menos cargos que dar, mira tenemos que formar la gran Iberia chicos, este es un objetivo claro de esta campaña, a ver, los silergetos estos parece que se están poniendo fuertes, no sé a nivel de reclamaciones si nos queda algo, nos quedan verdaderos ebunariestos, que están aliados con gente, con bastante gente de hecho, lo que pasa que claro, estamos centrándonos quizá más en convertir la población y no terminamos de tener la población como muy asimilada, no, así a nivel de cultura, bueno está bien, lo que pasa que son como de culturas aceptadas, no es que estén integrados realmente, se van asimilando, pero muy poquito a poco, porque no están integrados, el tema es que no los quiero integrar, o sea, no me quiero gastar puntos de ningún tipo en integrar gente, así que vamos a seguir desarrollando esta provincia, mira, esto nos da 10 de influencia política, supongo que es la opción más correcta, ¿no he bajado los salarios o si los he bajado? Mira, pues ganamos influencia política para perderla, tenemos relicarios, tío, defensa de fuertes locales, eso está muy bien, cambio mensual de civilización, crecimiento de población global, esto sería muy bueno ponerlo, el tema es que creo que no tenemos ningún santuario, este lo vamos a cambiar, el melkart seguramente, aunque la velocidad de asimilación de la población está brutal, ya no importamos piedra, vale, pero con estos, estos nos podríamos hacer con ellos, ¿no? están bastante cerca, y Demeter, Demeter, este, de Demeter, eh, podemos hacer un lugar salado nosotros, que eso estaría bien, vale, vamos a darle a velocidad de asimilación de conversión de la población, como digo, es lo que queríamos hacer, y aquí a ver qué podemos traer, tío, piedra me gustaría, pero tampoco es que vayamos a hacer edificios así de primeros, metales básicos, eh, está aquí, pero tampoco podemos, caballos tampoco podemos, eh, especias, vegetales, es esto, nada, ganado, ¿no? ganado podemos sacar el excedente, velocidad de asimilación de la población, sé que la teníamos antes, está, está correcto, vale, eh, te parece que la centralización está subiendo como súper lenta, ¿no? Tío, no quiero perder 127 de oro, por Dios, no hay mucha más alternativa, ¿no? Vaya, pero bueno, o sea, podríamos terminar esta misión ya, ¿no? Lo único que, bueno, por terminarla, ¿no? Es decir, estas misiones ya las tenemos prácticamente hechas, en cuanto hagamos las ciudades y conquistemos este pequeño país de aquí, pues ya estaría. Las ciudades no sé si son 350 o son 250, son 350, efectivamente. Supongo que no hay forma de abarazarla con alguna tecnología o alguna invención, como decimos. Y aquí están pasando hambre estas poblaciones, pero es que, ¿qué le vamos a hacer, no? Ojalá, lo que pasa es que es una ciudad grande, ¿eh? No sé si puedo hacer algún edificio, quizá, para darles de comer. Claro, es que ni siquiera hay una ruta de importación. Claro, si no se van a morir o van a emigrar. No hay nada así como muy claro, ¿no? Que nos pueda salvar. Salvo que tuviéramos una ruta de importación, pero no sé ni por qué no tenemos ninguna. O un puerto. Ojo, es que 21 de 8. Es que no hay capacidad aquí. ¿Por qué esto debía ser metrópolis o qué, tío? O debemos hacer acueductos, ¿no? ¿Cómo era esto? No. No porque no hay civilización en el territorio suficiente. Pero todos los edificios contribuyen ahora al nivel de civilización, si no me equivoco, efectivamente. O sea, podríamos hacer algo en cualquier caso. Lealtad provincial del territorio, tío. El tema es, quiero gastarme el dinero en hacer edificios aquí. Es que ahora mismo es una putada. Mira, esto nos da un nuevo descentralización. Vamos a hacer esto. Vale, y vamos a hacer una ciudad más aquí. Que vamos a hacerlo, pues aquí, por ejemplo, que hay olivos. Ahí está. Y con esto terminaríamos la misión. Vale. Coste de arqueros, disciplina de arqueros y disciplina de la infantería ligera. Pillamos esto 100%. Está brutal. Y así nuestras tropas, pues al menos dentro de lo que cabe. Que, obviamente, pues teniendo que lidiar con gente tribal y tal, pues estarán bien. Al menos espero que Cartago nos deje tranquilos. Y luego a ver si podemos hacer aquí algún edificio, pues estaría bien claramente, ¿no? Mira, se ha actualizado esto, ¿no? No sé, debían estar mal por algún motivo. Está subiendo ahora la lealtad. Igualmente podríamos hacer algún edificio, como digo. Es que son caros, tío. Un 92% a mí me par... O sea, 92 de oro. Me parece que los edificios son muy caros. Y esto se queja mucho la gente en general, que haces pocos edificios en el juego porque son súper mega caros, tío. Lo cual da un poco de pena porque, no sé, en el EU4 que los spameas mucho y es súper típico hacerlos, ¿no? Entonces, este caballero es muy corrupto, ¿no? Es que habría que bajar la corrupción, pero es que es una movida, tío. Pero es eso, me gustaría hacer edificios, lo que pasa que, como son tan caros, pues ¿qué le vas a hacer, no? Ah, y ahora tenemos una quinta familia y, por cierto, no tenemos todavía un espacio de gobierno extra. Investigar reforma tribal. Habrá que ponerse con eso también, pero bueno. Sí, le está bajando la lealtad a estos tíos. ¿Les metemos algún edificio? Ah, es que esto es leal, la provincia. Y si cambio al pavo, ponemos a este. Nada, no les sube, ¿eh? Tingga, menos 68. Bueno, pues qué se le va a hacer, ¿no? Una provincia desleal. No hay forma de subirlo ahora mismo. Vale, y con esto... Esto ya es ciudad. Terminamos a asentar esto. Y ahora hay que desarrollarlo. No tiene que haber espacios de construcción libres. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, habría que invadir a estos tíos también. Sí, porque con esto terminamos la misión, ¿no? Vale. Vale, y hay que hacer edificios, entonces. Fortalezas no quiero hacer, son carísimas. Pero mira, foros... ¿A qué nos podría rentar, tío, realmente? Claro, nuestra población es la que es, ¿no? O sea, tampoco hay que emocionarse demasiado. Lo bueno de eso es que todo a nivel de civilización, ¿no? Que es algo que nos renta. Vamos a hacer una academia. Por tener contento a los nobles. Podríamos cambiar aquí algo. La moral de las tropas por el de... Los edificios. Es que eso es bastante clave, ¿eh? Vale. Y... Claro, es que me molaría mucho tener los edificios hechos. Es que tampoco tenemos tantas ciudades, si lo piensas, ¿no? Vale, pues vamos a meter... A ver, esto lo quiero hacer seguro. Eso me da para uno. ¿123? Ah, pero es que este edificio es especialmente caro, calla. No puedo cancelarlo, vale. Quiero hacer algo... No cuestaban 150 antes. 100. Vale, estos son más baratos. Pues vamos a hacer estos. Pues mira, así un granero... Una biblioteca... Y un mercado. Por ejemplo. Hay que hacer tres edificios. Mantimiento de fuertes es bastante caro, ¿eh? Puedo bajarlo un poco. Durante unos meses al menos. Luego ya lo subiremos cuando vayamos a ir a la guerra, ¿no? Que creo que es lo suyo. Muy bien. Vale, ya que vamos a hacer eso. Un granero. Y no importamos pescado. Piedra, por favor. Nada, no hay forma de atraer piedra. Cereal. Tenemos ya el bonus. Caballos. Mira, caballos podemos conseguirlo. Disciplina de la caballería pesada nos dan. Bueno, no es muy interesante, pero bueno. Vale, nos falta ispalis y carmo. Vale, y después invadiremos a estos. Siga. Y obviamente habrá que expandirse por el norte de África, ¿no? Pero... Eso más al tiempo, o sea, lo veo un poco complicado ahora mismo de buenas a primeras. Lo bueno es que estamos bajando la expansión agresiva y el agotamiento de la guerra. Teníamos una absoluta barbaridad. En ambos casos. Vamos a meter aquí un... ¿Es el campo de entrenamiento ahora mismo de qué sirve? ¿Sabes? Porque no hay levas en sí. Vale, velocidad de conversión. Lo bueno es que tenemos bonus a la conversión y a la asimilación, tío. Así que a una mala... Carta obtiene un mercado. Me gusta. Carta, ¿qué es? No es un descarto, la verdad. Tenemos toda esta región. Me hace gracia. Nos hemos expandido bastante en la guerra anterior. Estoy buscando gente de familia descontenta. Sé que no es lo suyo, pero bueno. Así callamos algunas bocas. Vamos a meter aquí una biblioteca también. Y meteremos un granero, que está bien tener comida. Bueno, en realidad hay un montón de comida allá en esta región. Pero es que ¿qué meto si no, tío? Es que no veo como nada muy atractivo. A ver, podemos meterle la oficina de impuestos, supongo. Lo bueno es eso, que nos da a nivel de civilización, que al fin y al cabo yo creo que eso va a tener utilidad de aquí a un tiempo. Eh, no puedo. Vale. Eh, pues no veo así nadie descontento. Voy a meter uno que tengan tres para que se ponga contenta la familia. Este, por ejemplo. Aunque no sea muy ideal, pero bueno. Pues sí, vamos a meter una oficina de impuestos. Poco a poco vamos sacando centralización, pero va muy lento. O sea, creo que antes había como más... Es que era ir haciendo reformas, ¿verdad? Claro que esto no lo estamos haciendo, tío. Estoy pasando bastante hardcore de esto. En la campaña. Mira, ingresos por comercio nacional, tío. ¿Y cómo no hago esto, tío? ¿Cómo no meto esto, tío? Es que soy bobo. Vale, no me quiero venir muy arriba promulgando leyes por el tema de la estabilidad. Vamos a darle una vez, por lo menos. Pero ¿cómo no hago eso, tío? Ya se ha olvidado que se me estaba olvidando algo. Vale, se han revelado esta provincia. Era esperable. Vale. Voy a sacar a las de Betica, ¿no? Va a tomar por culo. Si nos lo quitamos rápidamente. Vale, obviamente les hemos apalizado. Ya hay que asediar ahí. Vale. Metemos aquí una biblioteca. Vamos a hacer un poco esos nuevos edificios. Es que veo que son un poco los mejores, ¿no? Es que ¿qué hago con esta provincia? No hay forma de meterle comida, ¿no? Salvo que pudiéramos... Salvo que pudiéramos darle rutas comerciales. Creo que tampoco. No quiero saquearlo. Hemos esclavizado poblaciones de nuestro auténtico territorio. Vale, un poco putada esto porque quieras que no hemos matado hombres. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale. Vamos a darle otro a Oficina de Impuestos. Y aquí vamos a meter este Andoba. Vale. Y estamos más o menos viendo esta habilidad. Bueno, vamos a darle una vez más al sacrificio. Ahora son 100. Vale, espérate. Vale, aquí vamos a meter un mercado. Vale, y con esto debería estar completado. Ah, tenemos un asedio aquí. Espérate. Unos bárbaros. Vale. Sí, hombre, sí tiene que morir algún día. Bastante está viviendo. Vale. Y lo bajamos. Ahí está. Vale, hay que poner un árbitro. Voy a poner mejor. Y voy a subir los salarios, tío. A ver cuánto perdemos. 7. Bueno, está bien. Ganar 7 está bien. Y ahí está. Hemos completado desarrollar Betika Hispalensis. Falta suministrarla. Importar recursos a Betika Hispalensis. Habría que hacer desarrollos, ¿no? No me hace mucha gracia esto, pero bueno, vamos a hacerlo. Ah, tenía inversiones gratuitas, creo. ¿No? Creo que tenía una inversión gratuita, ¿no? Porque no me ha costado nada. Vale, y podemos aprovechar para hacer algún edificio más por aquí. En plan, podemos meter... Uh. Podemos meter un molino, por ejemplo, ¿no? O una corte de justicia. En plan, gastándonos ya un poquito más de dinero. Ya quedamos viendo. Vale, hay que invadir a estos tíos. Vale. Eh, y vamos a hacer una más. Vale. ¿Y qué tengo que traer? Cereal, vegetal, sal, pescado, ganado. Vamos a traer cereal. Vale. Y, vale, terminamos esto. Y ahora invadiremos este país de aquí. Así hemos aprovechado un poquito. Y hemos bajado un poco todos estos indicadores. Que nos estaban fastidiando, entre comillas, obviamente. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? Pero... ¿Qué tal estamos culturalmente más o menos bien? Aún estamos lejos de lo ideal. Y religiosamente, pues, un poco de lo mismo, la verdad. No va del todo bien la cosa, pero ¿qué se le va a hacer? Ahí está, perfecto. Pues bueno. Y vamos a traer cereal también, por pillar el excedente. Y con esto deberíamos completar la misión, ¿no? Vale, tienen que ser distintos. Cancelamos esta ruta. Y sal nos venía bien, ¿no? Además da más dinero. Ahí está. Muy bien. Esto nos da... Más capacidad de población. Vale. Vale, y eso nos falta conquistar... Bueno, aquí nos falta pillar una provincia. Dios. ¿Y estos? Vale, pues vamos a invadir a esta gente. Tío, estos tendrían que empezar a darnos como más tropas ya, ¿no? Vale. Voy a juntar los gritos pequeños rollo aquí. Y les vamos a dar otra misión. Pero bueno, lo importante es ir haciendo los asedios. Así que... Saqué el salario. Ah, que me han saqué... Esto es una ciudad. Tiene pinta. Vale. Vamos a asediar esto de aquí. Aquí hay que hacer una fortaleza. Vale. Esto es lo bueno de hacer guerras contra la IAC. Te das cuenta un poco de... De dónde están los fallos. Y hay que meter aquí una fortaleza, sí o sí. O sea, porque esto si no... Luego es un rollo, tío. Hay que estar defendiéndolo siempre. Podríamos hacer puertos, tío. Si tuviéramos nuestra capital en... En una... ¿Cómo se llama, tío? Si tuviéramos nuestra capital en un puerto... O intentar hacerla así en una zona muy comercial, ¿no? Eso estaría bien también. Si tuviéramos alguna ciudad, ¿no? O tratar de potenciarla en ese aspecto. Creo que podría ser chulo. No quiero saquear, tío. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco por obligación social. Y vamos a asediar aquí. ¿Esto es de esos países griegos? No. Es que hay países griegos... Que tienen mucha población de ciudadanos y tal. Que está muy bien. Vale, y después de esta guerra tenemos que pasar alguna ley más, ¿eh? Tenemos que hacer alguna reforma más. Sí, el problema de lo de los impuestos, tío. En mi opinión es que si no lo combas con lo de... Con alguna cosa por aquí, tío. En plan... Hay uno aquí que te baja la corrupción. No sé cuál es exactamente. Pero hay uno que te baja la corrupción. Yo creo que si no lo combas con eso... Es que se te queda un poco corto, la verdad. Pero bueno. Sí, porque pasar una reforma ahora es un poco putada. Vamos a ver cuál sería la siguiente. Pero claro, queríamos a república o monarquía, ¿no? Eso es otro asunto. Potencia y augurio. Vale. Y aquí tenemos... Menos tiranía... Aumento de la popularidad del gobernante. Supongo que ponemos esto. Autoridad absoluta. Y aquí... Ah, las ciudades eran más caras, tío. Fíjate. Mira, pues ahora lo sabemos. Esclavos para excedente. Esto es brutal. O producción nacional de miembros de las chibus. Pues aquí esclavos para excedente me parece increíble. Mira, lo puedo poner ya. Voy a darle. Esclavos para excedente me parece brutal. Vamos a sacar mucho más dinero. Y siendo que se comercia, automáticamente deberíamos empezar a ganar bastante más pasta. Aquí creo que estamos sin comida y aquí tenemos unos bárbaros, por cierto. Vale, estos asedios me los estoy jugando un poco haciendo dos asedios a la vez. Sobre todo porque me están fastidiando aquí, ¿no? Pero bueno. Hay que hacer alguna fortaleza más. Ahora ya lo sabemos. Está bien eso. 76 de oro no me hace mucha gracia para nada perderlo. Perder la lealtad de este hombre. Vale. Pues iremos a por los bárbaros estos ahora y después a por esta gente. Así nos va a ir subiendo también más rápido a la centralización que es brutal todo lo que nos da centralización. Fijaros. Vale. Y aquí vamos a traer tela. Está a buen precio. Felicidades nobles. ¿Puedo hacer un edificio más? ¿Un mercado más? Vamos a meter un mercado más, ¿eh? Quiero que sea muy comercial nuestro país. No, por Dios, este asedio está siendo eterno. Los bárbaros nos están fastidiando. Piratas también, ¿eh? Habrá que ir a por ellos. Pero eso ya será más tarde. O sea, para que nosotros tengamos capacidad de flota aún falta un montón, tío. ¿Ves, tío? Es que te asedian una capital de provincia y te joden vivo, tío. Claramente hay que hacer más fortalezas. Sobre todo cuando juegas contra la IA, tío. Pero, o sea, si no, tiene como menos el Asia, ¿no? Pero, mira, este lo podríamos echar ya de la guerra, ¿no? A este tío. Aún no podemos. Tiene que pasar un poco más de tiempo. Vamos a por estos de aquí. Estos aquí me están fastidiando, obviamente. Pero bueno. Vale. Y tú vente aquí casi, ¿ok? Vale. ¿Hay gente suficiente para el asedio? Parece que sí. Y aquí quiero liberar esto. Quiero venirme por estos tíos que me están matando gente de gratis. Eso es otro problema del imperador, entre comillas. Obviamente que te... Siempre te están matando gente, ¿no? Salvo que lo hubiéramos protegido mejor. Que claramente ha sido fallo mío. Pero, mira, eso es una regla de oro. Que tenemos que coger, chicos. Que siempre, siempre, siempre... Que hacer fortalezas en las capitales de provincia. Pero, claro. Ahora, cuando conquistemos todo esto, la frontera se va a mover un poco. Entonces, quizá... Donde deberíamos poner las fortalezas deberían ser un poco otras provincias. Una vez ganemos esta guerra, claro. A estos les puedo dar paz ya. No. En el 503. Julio del 503. Vale. A ver si me acuerdo. Que esa es otra. Vale. Vamos a liberar Malacca. Creo que es Malacca la capital. Estoy muy seguro. Lo mío es que por asediar Malacca serían un montón de provincias. Si es que es Malacca, que no lo sé seguro ahora mismo. Bueno, esto va a su rollo poco a poco. Vale. Me está levantando este asedio. Creo que han sacado mercenarios. Porque hay como 6.000 hombres ahí sin moral. Sin moral alguna. Estoy sin comida con este frontera, creo. Vamos a ver si petamos a estos. Y eso, si podemos ir echando gente de la guerra. Ahora estaría de lujo. Ahora en Julio, en principio, podemos hacerlo. Se paran ahí. Muy bien. 23% ya. Vale. Se nos ha muerto el líder. Y aquello de Lotana. Y nos falta esta provincia de aquí y esta de aquí. Vale. Y espérate. Creo que hay gente desleal. Porque ha subido nueva gente al poder. No, no hay familias desleales en principio. Hay un tío desleal que es esta señora. O sea, darle carta blanca. Tiene pinta de que amochará pronto, ¿no? No se ve la edad, ¿no? En cambio que se vea la salud, creo. O sea, que ya no vemos la salud de golpe. Vale. Y nos faltan estas dos de aquí. Ya podremos dar la paz. Usoluta. Aún no es Julio. Vale. Están asidiendo aquí un fortalece. Deberíamos ganar. No 100% seguro, pero deberíamos ganar. Teóricamente. Si me refuerzan ahí, ojo, ¿eh? Vale. Hemos ganado. Perfecto. Han reforzado tarde. Vale. Avances marciales. Es que en realidad da igual un poco quién está aquí, ¿no? Es como, es casi un, bueno, pues ponemos un cargo y ya está. Una vez así de esto debería tener el 100% de todos los territorios ocupados. Deberíamos poder dar paz. Salvo que me ocupe en algo, claro. Nos vamos a expandir bastante con esta guerra también. Pero bueno, tenemos bastante bajo la expansión agresiva. No os lo podemos permitir. Ahí está. Pues teóricamente... Ahí está. Full anex. Let's fucking go. Vamos a bajar las tropas. 33 salen ya, ¿eh? Qué locura. Me encanta que gane en tradición del ejército, tío. Me flipa. Vale, y completamos. Controlar malacticia y adquirir oretanio. Esto no sé si alguna nos da... Impuestos e historias, ¿no? Es que me molaría que nos convirtieran parte de la población, ¿no? Creo que sería lo suyo un poco. Y estos tíos, ¿qué les pasa? Ahí está. Vale. Se habían muerto muy fuerte. Bueno, pues... Está bastante más bonito el nombre del país ahora, ¿no? Está bien eso. Vale, pues quiero hacer eso. Fortaleza, sobre todo. A nivel fronterizo, tío. Entonces... Son carillas, ¿eh? Las muizorras, tío. Malaca prospera. Es un mercado, hombre. A ver, puedo subir fuertes, ¿no? Por aquí. Pero bueno, más o menos por aquí hay, ¿no? Pero aquí me gustaría tener uno, tío. En Malaca. Es que es lo que digo, tío. Si no te las irán de gratis... Aunque esta probablemente no sea muy útil hasta que vayamos a la guerra con carta o algo así. Vale. Y familia despreciada, los lagundis estos... Tengo que cambiar a algún gobernante. Por ejemplo, esta. Es que no sé a quién podemos cambiar. Vale, estamos un poco puestos de estabilidad. Vamos a realizar un sacrificio. Vale, y nos falta, para completar la misión, tomar Bética, que nos falta esta provincia de aquí. Pero es que, claro, aquí nos metemos una mega guerra que flipa, así que casi que no me interesa. Yo he estado que los bonus tampoco son muy increíbles. Vamos a terminar la misión. Vale, tenemos que elegir entre el asunto de Contestatán y la perla de Bética. Ninguna misión es súper interesante, la verdad. Nos baja la estabilidad, ya que vamos a hacer un sacrificio. Ah, por la expansión agresiva. Mira, pues igual cambiamos la actitud. Es que está muy alta, ¿no? A ver. Cool Cudi. Vale, pues esta la podemos cambiar, por ejemplo. Si es Cool Cudi. Vale, pues vamos a poner aquí a un... Laguna. Con suerte se calman un poco. Vale, no ganamos mucha pasta, tío. Un cometa avistado. 10 de estabilidad. Toma ya. Vale. El tema es que eso, pasaría ahora una reforma... O sea, ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Tendréción de menos 30. O sea, ahora tenemos que meter esta de aquí, ¿no? Sí o sí. Que sería, ¿aún menos tiranía o aumento de la popularidad del gobernante? Aumento de la popularidad del gobernante está bien porque creo que le da lealtad en general y aparte nos va a dar esto más centralización. Esto nos pide 50 y nos daría influencia política mensual, que está muy bien, o velocidad de ascenso de la población. Creo que prefiero la influencia política. En general es muy bueno. Y aquí... Nivel de civilización del país y tasa deseada de personas libres o de ciudadanos. Creo que prefiero los ciudadanos. Siempre. O casi siempre. Vale, podemos rellenar ciudades con la pasta extra que tenemos. Realmente podríamos ir a la guerra con Cartago y quitarle territorio. Gracias a los mercenarios sería otra opción. Pero bueno. El caso es que aquí no me ha sido ninguna ruta comercial más. Pero bueno. A ver, vamos a meter algo por aquí, ¿no? Podemos meter una oficina de impuestos o un granero. Y un molino. A ver, hay personas libres aquí. Queremos que estén contentas con esto, por ejemplo. Vale. Esto es ciudad. También. Vamos a meterle un mercado. Sí, además todo esto creo que contribuye a las rutas comerciales locales. Así que está bien. No sé si tengo alguna sin usar. ¿Cómo lo puedo ver? Esto es la población total, ¿no? En teoría, en contesta a Tania, tendríamos que tener un montón de tropas. Y la realidad es que son muy pocas. Este es leal, el gobernante. Carpetania. Sí, no es leal este cabrón. Los sobornos. Es que es muy caro sobornar, tío. Oh, qué bueno esto, ¿no? O sea, técnicamente, un consejo que dan siempre es que tu gobernante, que está aquí este señor, esté siempre sacando influencia. Porque está muy bien sacar influencia, ¿no? Y eso es importante. Mira, están dando derechos por aquí. Lo único que me da miedo en esta partida ahora mismo es que se mete Hispania, tío. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo vamos a empezar a meternos ya más a saco por el norte, ¿vale? A ver por dónde podemos un poco hincar el diente. Vamos a pillar algo por aquí. Defensa de arqueros o defensa de infantería ligera. Vamos por esto primero. Costa de infantería ligera. En algo se notará, digo yo. Y así las podemos terminar pronto. Aceptar influencia celtuitálica. Ojo, ¿eh? Eso nos podría ser útil. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.